De estos semáforos, a mano izquierda, está el barrio, allá al fondo del barrio del reparto chico, la lluvia mágica, todo eso. Miren aquel motorizado, con deseos de tirarse la luz roja. Se tiró la luz roja, ya lo vieron. Y bueno, aquí nos vamos, logramos arrancar. Para allá, del mercado Roberto Huembe, miren. Aquí, esta parte de aquí, es bien complicado pasar, el tráfico es bastante pesado. Hay que tener mucha precaución. Así que, manejando por aquí, mucha precaución. Cuando anden manejando por estos lados, en condiciones lluviosas. Y recuerden, depositar la basura en su lugar, para evitar estas inundaciones, estos charcos de agua. Y más, porque en otras partes, allá está el manjol abierto, miren. Ya vieron, esos manjoles así abiertos, son los que me dan miedo. Bueno, un vehículo, si se va a un carro en un manjol abierto, tiene más posibilidades de salvarse. Pero un motorizado, se puede desnucar en una caída de esas. Aunque no crean, a veces, hasta en un vehículo es peligroso. Porque si vas a alta velocidad, y te vas en un manjol abierto, ya perdés el control, y te llamabas. Espero se suscriban al canal, y me regalen un hermoso me gusta, para este video. Gracias. Bueno. Ahorita, nos aproximamos a la intersección de Altamira. Miren, los siguientes semáforos, que vemos allá. Si cogiéramos recto, de esos semáforos, fuéramos al sector de, de la Centroamérica. Si la Centroamérica, pero aquí, a mano derecha, vamos a salir, al sector de la, de Altamira. Entrando, a la zona de Altamira. Calle principal, Altamira. Parece un día normal, aunque esté lloviendo. Es que la verdad, que no es posible quedarnos, quedarnos en la casa. ¿Qué vamos a hacer en la casa, encerrados? Imagínense que pase una semana lloviendo. ¿Qué haríamos una semana, encerrados? En la casa. Y acobijado, lloviendo, nada. Por eso es que muchas personas deciden salir a buscar, salir a buscar el pan de cada día. Porque la pancita, el estómago no perdona. Miren, aquí, estos semáforos, son conocidos como los semáforos del banco del BDF. Aunque dicho banco, parece que fue reemplazado por esa farmacia que está ahí. Son direcciones viejas que les estoy dando. Quien, hoy en día, bueno, de los conductores, de los que caminan en la calle, se lo voló. Miren al motorizado. Clase de emergencia la que lleva. Mucha gente se sofoca cuando anda manejando, así lloviendo, como que se ponen nerviosos. No sé qué les pasa. Y todo es mantener la calma. Aunque no sea así, que la cosa no esté calmada, por razones climáticas, hay que mantener la calma. Se arreció un poco la lluvia, ya está lloviendo más fuerte. Espero no ir hablando de balde, que la cámara no vaya empañada. Espero que ustedes vayan observando bien. Esos hoyos, cuando está lloviendo, no se miran. Y ahí está el peligro del motorizado. Calle principal, Altamira. Miren, negocios por doquier. Muchos establecimientos funcionando con normalidad. Aunque en plena lluvia. Estos semáforos que acabamos de pasar, te llevan al Polideportivo España, a mano derecha. Si hubiéramos pasado ahí, o hubiéramos cogido mano derecha, vamos a salir al Polideportivo España. También son conocidos como los semáforos de Comtex. Así los conocen mucha gente. Se arreció el agua. Ya me siento empapado. Ojalá que no cambie el semáforo. Bueno, lo pasamos bien, con toda legalidad. Vamos a ir buscando el sector de la Rotonda del Cristo Rey. Rotonda del Cristo Rey. ¿Conocen ustedes la Rotonda del Cristo Rey? Bueno, es un punto de referencia o una zona muy conocida aquí en la ciudad. Miren cómo llueve. Mucha lluvia. Ya me dio hambre. Sentí un olorcito de apoyo. Un pollito rostizado. Qué rico se sintió ese olor. Olorcito de apoyo. Es que aquí hay muchos negocios en los alrededores. Ventas de comida. Negocios tecnológicos. De todo un poco. Aquella que vemos allá en la Rotonda del Cristo Rey. Por aquí pasa el santo de Santo Domingo de Guzmán. Aquí es donde pasa. Y aquí es donde ponen el famoso palo lucio. Ese es el palo lucio. Miren. Ahí tenemos el palo lucio. Ese palo lucio lo que hacen es embadurnarle o echarle grasa, manteca. Lo que sea que resbale. Para que alguien lo intente subir. Y llevarse un premio. Rotonda del Cristo Rey. Miren. Espero se suscriban al canal. Y me regalen un hermoso me gusta. Para este video. Gracias.